Si andas con tu perra, yo suelto a mis perros Solo una noche, yo no me aferro, oye El tuzo y la coca, el whisky a la roca Y una pastillita que le explota la nota Anda con la amiga, se besa la boca Oye, yo quiero que todo el mundo haga si mira Guarden las pistolas, vamos pa'l perreo No creemos en nadie a los que miren feo Perreíto clásico como el liceo Hay pariseo y fumpeteo Guarden las pistolas, vamos pa'l perreo No creemos en nadie a los que miren feo Perreíto clásico como el liceo Hay pariseo y fumpeteo Esa baby pupi quiere malianteo Perreíto en el guero, con los raperos Que quiere de tomar que aquí tenemos dinero Yo soy tu bandido, no tu Romeo Tiene el culo grande pero este está en plana Me la llevé de vacaciones pa' Tijuana Viviendo como una pasada